En este video quiero mostrar un experimento que hice con una vieja laptop, ¿sí? Esta es una laptop que tiene un Giga de RAM, ¿sí? Le instalé un sistema operativo llamado FastOxXP, esto lo pueden buscar en Google, en YouTube y en Facebook y lo van a encontrar, ¿sí? Es un sistema operativo basado en Windows XP, modificado para computar. Más que nada es para poder instalarlo por USB, porque no es tan fácil instalar por USB. Fijate que tengo un Celeron 450 y un 166 y un Giga de RAM. Y me sorprendió que funciona Opera, ¿sí? Opera sigue dando soporte a lo que es Windows XP. Fijate acá, estoy navegando con Google. Lo que sí estuve leyendo es que es muy peligroso usar este sistema operativo porque podés entrar a alguna web y la web puede tener un script automatizado que detecta que vos tenés XP y si sabe que tiene XP te va a empezar a atacar la computadora. Incluso estaba viendo problemas de personas que instalan y capaz que entran a web que no tienen que entrar y le agarra un virus, ¿sí? Pero es increíble que funcione. Incluso si pongo YouTube, vamos a ver qué carga, ¿sí? Yo he descargado Opera, ¿sí? Que para mí, estuve probando este sistema, trae varios navegadores, también tal es Himp. Trae uno llamado MyPal, MyPal. Trae Mozilla Firefox, una versión antigua. Y bueno, pero por lo visto funciona muy bien lo que es Opera. Yo no puedo creer lo pesado que se puso todo el sistema hoy en día. No me había dado cuenta de lo pesado que están las cosas y que hace 15 años atrás vos con una PC así de un giga de RAM podías entrar a YouTube, entrar a cualquier lado y ni vas a tener problema. Creo que si llegarían a liberar el código fuente de lo que es Windows XP, esto lo resucitan en dos minutos porque es un sistema que para mí funciona bastante mejor que un Linux en lo que es una PC. O sea, tampoco quiere decir que Linux es malo. Pero instalé el Ubuntu, por ejemplo, estuve instalando uno que se llama LocoOS y no funcionaba tan ligero como lo que es Windows XP. Lamentablemente son sistemas más nuevos y no va a ser lo mismo nunca. Fijate que incluso tarda en cargar, pero funciona. Vos fijate que voy a abrir un video para que se vea. ¿Para qué puede servir Windows XP? Y no sé, instalarle alguna boludez, mirar un video así de YouTube, te va a tardar en cargar. Fijate que me está abriendo. Funciona la red Wi-Fi, funciona todo. Bueno. Fijate cómo va cargando. Y bueno, va, es un experimento que hice. Quería subir el video para que se vea que si vos tenés una PC vieja se puede llevar a seguir usando, ¿sí? Aunque bueno, no es la gran cosa. Pero vos fijate, ahí el video en 480 me corre bien. Fijate. Y ahora que es demasiado. O sea, si vos tenés una PC con, no sé, un Core 2 Duo y una placa de video de 256 GB. Tranquilamente se puede instalar esto. Tranquilamente podés instalar este XP. Y, ¿cómo se dice? Y se puede resucitarla, ¿sí? Un Core 2 Duo con... Cualquier Core 2 Duo con 16 GB de... Con 2 GB de RAM. Cualquier Core 2 Duo con 2 GB de RAM. Ya está, ¿sí? Ya... Y ponés... Le pones una gráfica de 256 GB. Así que bueno, este es un experimento que hice. En realidad quería instalarle Godot en Gine también. Pero estaba viendo que Godot no soporta esta computadora. También quise... También quise instalarle Unity porque estaba viendo que hay una versión de Unity. Unity in Shine, ¿no? El motor de videojuego. La versión 3 de Unity funciona en una PC con, no sé... Con un Giga RAM. No te voy a decir que te va a funcionar para proyectos 3D. Pero para un proyectito 2D y para practicar y para... Yo qué sé. Como para darle una segunda vida a un niño que la va a hacer mierda. Puede llegar a servir, pero hay que darle un poco de tiempo, ¿sí? Me costó bastante conseguir los drivers. Por ejemplo, esta notebook que estoy usando se llama... HP Mini. 110. 31. 35. X. Uy. 31. 35. X. ¿Sí? Fijate que me carga la web. Ahora estoy usando el mouse acá. Esta notebook también soporta Windows 7 Startup. Que quería probarlo también a ver cómo va. Para sacarme la duda de si va mejor esto o si va mejor Windows 7. Pero bueno, si vos tenés una PC con 2 GB de RAM y un Core 2 Duo. Esto te va a servir seguro. Vas a poder instalar... Opera y con una placa de 256 GB en una vieja PC. Más que nada acá en Argentina que está complicado. Pues... Darle una oportunidad a una computadora que directamente hay que tirar a la basura, ¿no? Y bueno, esta página no me está cargando. Porque hay páginas que no cargan. Mirá, la misma página de HP que tengo que descargar los drivers. No me está funcionando. No, no funciona la página de HP con este navegador. Y mirá que este navegador es bastante... Bastante bueno. No sé si existe una forma de... Porque las webs tienen un montón de cosas tecnológicas con Javascript. Seguro que debe existir alguna forma de deshabilitar todo, ¿viste? Que te clava imagen, te clava todo. Algún plugin o algo que te saque todo. Y que cuando cargue, solamente cargue el texto, ¿entendés? Yo sé que eso existe. Entonces, eso podría hacer que te abre cualquier página. No sé si existe acá alguna configuración. Pero bueno, esta máquina soporta Windows 7 Starter de fábrica. Y soporta también lo que es Windows XP. ¿Sí? Por defecto tiene drivers para XP, tiene drivers Wi-Fi. Tiene los drivers gráficos. Se le puede entrar a un Warcraft, algo así. Y bueno, ahora para mostrar que se le puede dar una segunda vida. Así, como para decirlo, bueno. Para boludear. Porque hoy en día, con 200 dólares ya te compras una computadora. Pero bueno, estas computadoras... Capaz que la conseguí en Facebook Marketplace por 15 dólares. 15, 20 dólares se consiguen en esta computadora. La están tirando a la basura. Así que bueno, un video como para mostrar esta computadora. Y bueno, el sistema operativo se llama FACTOS XP. Así que bueno, un video de hardware. Nunca hice un video así que bueno. Listo, chau.